Lo que yo más quiero en este mundo es huevito y katsum para hacerme un huevito con katsum Entonces, si nunca has descargado Rappi y lo quieres hacer por primera vez, te ofrezco el código Que te da 2000, te da 2000 pesos en envío, ya no solo 1000, 2000 por tiempo limitado Así que entra al app, pon mi código y disfruta de no 50, 100 envíos gratis De paso me ayudas a mí y te zampas chingos de hamburguesas hasta que quedes bien cerdo Mmm, so good 2000 pesos, aprovecha ¿Qué onda chavos? Dime, dime abajo esto, ¿no? Como que, como que súbete un poco brother, súbete un poco, allá no tengas miedo, bien Estaba editando este maravillosísimo video y me di cuenta de que el audio valió No sé por qué estoy usando este micro, si estoy usando de acá Para 3 kilos de be- Pero por lo menos se grabó la parte importante que era como que el tag de los novios con mi novia, vatos Creo que este canal a partir de ahora va a ser un poquito más de vlogs Me duele un poco porque también juego bastantes videojuegos, ahorita estoy jugando más que nada campañas Pero así que eso les vale Cierra el culo, cierra el culo, cierra el culo, cierra el culo Van conmigo, brothers Me compré un tripié, tru-cu-trú Para poder hacer este tipo de tomas, ¿no? Que a ti te gustan, que a mí me gustan, me encantan Sí o no te encantan Qué pena me daría Perderme de tu vida, día mía Y ahí vamos Chavos, les quería mostrar algo que mi papá me dio hace un tiempo ¿Dónde está ese maldito? Aquí está La merch oficial de mi papá Increíble, eh Todo un visionario mi papá El Photoshop de 3 pesos Pero bueno, lo quiero mucho Y muchas gracias a mi papá si llega a ver esto Por regalarme esta taza Neta, la uso más de lo que crees, papá Va por ti, papá Espérate que no se ve, la estoy cagando Ahí está Amigos míos, les quiero mostrar algo que he estado haciendo por bastante tiempo Había prometido en Facebook que iba a sortear una playera ¿Va yo a esas playeras? No lo sabía, brother Sí, aquí van mis playeras Estas son mallas y esa es tinta Y ahí están playeras Muchas playeras que he hecho Y ahí está mi gato de mierda Mira qué maldito Cómo va a disfrutar la vida Yo quisiera ser un gato Quisiera ser un maldito gato como ella No tener que preocuparme por nada Nada Si quieren que haga un video mostrándoles cuál es el procedimiento para hacer una playera Lo mostraría lo más rápido posible Porque yo sé que a muchos de ustedes les interesa una mierda O sea, mira esto Te interesa esto, ver que no te interesa Por cierto, esta malla la hizo mi novia No es que la haya tejido, obviamente, ¿verdad? Pero ella hizo todo el procedimiento Es bastante sencillo Y si quieres hacer tus propias playeras Pues está chido Pero primero tienes que comprarme una Para... Ya sabes Las voy a vender en línea Esténse atentos ¡Cállate, gato de mierda! Valera ¿Te da miedo la cámara? Ahora sí te mueres, hija de tu reputa madre Coco, mátala Mátala Siento que este video va a ser o un poquito corto O un poquito mierda, ¿sabes? Una de esas dos Y tengo mucho miedo de que le den dislike Así que vayan dándole No, en serio Es que, pues, es bastante corto Y en la parte que a ustedes creo les interesa Que es el tag de los novios Neta, a mí se me hacen unas estupideces esas cosas Pero a la gente le gusta Y le dije ¿Sabes qué? Vamos a hacer el tag de los novios A ver qué pasa Quedó chido, quedó chido Pero llegó un momento en que mi cámara pereció Pereció en el intento No pudo más Digo, ¿sabes qué? Aquí me muero Ya está, brother Pero gracias por Por, por intentarlo, ¿no? También va a notar que el baño del pasado Tiene el pelo un poquito más largo Me corté el pelo porque Pues sí Pero ya no volverá a pasar Te lo juro por mi mamá Ya no volverá a cortarme el pelo ¿Se les quiere? Los dejo con el video Ah, se la creyeron ¿Creyeron que iba a hacer eso? No, no, no lo voy a hacer Lo voy a hacer así Pásalo, ven, ven Pasa el video Para allá Épale, para allá Vale, chicos Hoy tengo preparado para ustedes Lo que viene siendo el tag de los novios A distancia A distancia No me gusta mucho hacer tags Ni este tipo de cosas No es mi estilo No es mi jam Pero bueno Dije, ¿por qué no? Estaría curado Tenerla aquí en el bonitón En vez de tenerla a un lado Porque a veces apesta Y no, no quiero tenerla cerca allá Por favor Apesta la axila Apesta la axila ¿Qué debería si empezamos en estos momentos? ¿Ya? Ya vamos a empezar Así tal cual Pero la introducción De por qué no estoy allá Bueno Chicos Ella estaba hasta ayer Se fue Porque pues tiene unos asuntos pendientes En Asia que realizar, ¿no? Una junta de inversión En vida de idol No de idol No, de inversionista Ajá En una empresa allá Un poco conocida Una empresa Tal vez la conozcan Es bastante underground Se llama Huawei Ella es vice 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 Está diciendo bien Nada más está diciendo Mala propósito Vicepresidenta ejecutiva Y pues Vicepresidenta ejecutiva De la junta De intendentes ¿Sabes? Bueno El pedo es que le tengo que ir Para un mes Ella se encarga De coordinar Todos los que lavan baños Ajá Y pues Me tengo que ir por un mes Y pues voy a regresar En julio Y mientras vamos a estar separados Entonces a este negro Se le ocurrió hacer Este video Algo diferente A lo que suele hacer Y pues yo igual Lo acepté Vámonos Vamos a empezar Con la primera Pregunta Que es Cuando Estoy a tope Con el retraso ¿Cómo Nos conocimos? Cibernéticamente ¿Cómo nos conocimos? Cibernéticamente ¿Sabes? Porque este es el tag De los novios a distancias No es el tag De los novios novios Ok Bueno Tú cuéntalos Ok ¿Cómo nos conocimos? No sé Dime tú ¿Ya? ¿Respondo? Sí Ok Lo que pasa es que Ay Eso está muy larga la historia Resúmela Ultra Resúmela Bueno Lo que pasa es que Yo solía jugar League of Legends Como a los Desde los 15 años Y solía Buscar videos En YouTube Sobre LOL Y así como guías Y como armar Los campeones Y como usarlos Me salió un video relacionado De un güey Que se llamaba Bayo perro loco Y le di click Se llamaba Areslil Bayo Areslil Bayo Le di click A su video Y dije Oh my god Entonces Dije que Bueno Pensé que Era una Que era Una persona Un personaje Muy carismático Y decidí Mandarle un mensaje Por Facebook Y le dije Bayo please Hazme tres hijos Y este güey Me contestó Bueno Fue en su página En su fanpage Me contestó Y pues empezamos a hablar Y luego Pasaron más cosas Y nos hicimos buenos amigos Hablábamos por Skype Y por Whatsapp Y así nos conocimos Ok 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 ¿Cuál fue Nuestra primera cita Nuestra primera cita Fue Después Mucho tiempo después Aproximadamente Tres años después Nos conocimos en persona Y nos vimos en Puebla Hay un Hay un Hay una rueda gigante No me acuerdo muy bien El nombre del parque Estrella de Puebla Sí pero El barrio Por decirlo Es Angelópolis Se llama ¿no? O Angelópolis Es la zona No sé Es la zona El asunto es Que hay alguien En este pachero ¿No escuchas? No No se escucha Sí maldito Nos conocimos ahí Ahí nos vimos Y de ahí fuimos a un parque Y ahí Esa fue nuestra primera cita Bueno Viéndome más allá Del parque Después seguimos caminando Pasamos por un Oxxo Luego fuimos a su casa Un rato Y así Fuimos a tomar un café Ah es cierto Al parque de mi De mi pueblo Y le hizo daño Ese café Me dio diarrea Chavos Sí literal No así literal No 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 pude desempeñarme bien En el acto sexual Por ese café No ¿Cómo fue nuestro primer beso? Tu pedazo de caca Bueno Imbécil Nada te creas En el primer día Que nos conocimos Ya como que nos gustábamos Desde antes Pues había cierta Tensión Entre nosotros Yo le gustaba a él Y él me gustaba a mí Y este Bueno Fuimos a caminar A un parque Nos sentamos Abajo de un árbol Y empezamos a hablar De muchas cosas Entonces de repente Se me pone en frente Se siente en frente De mí El vato El vato Y se acerca A mí ya sabía A mí ya sabía A lo que iba Yo sabía No He fallado Yo sabía A qué iba a hacer Pero me dejé No le dije nada Porque yo también quería Lo aceptó Lo aceptó Entonces Se acercó Y me Me besó Me dio un beso Y después De ese beso Me dio de frente Y me dijo Otro Y me volvió a besar Y ya Y yo no lo podía creer Personalmente No lo podía creer Porque después De mucho tiempo De conocernos Pues al fin Estaba pasando todo Y entonces Me sentí muy feliz En ese momento Y así fue Nuestro primer beso Tú vas Pregúntame Ah ya Bueno Voy a cambiarla ¿Sabías que yo era La indicada? No No lo sabía Siguiente pregunta ¿Qué? Desde hace muchos años Yo platicaba Las noches enteras Con ella Ella era un desmadre Ella era un desmadre En el sentido De que Su vida Era un jodido caos O sea No sabía Qué estaba haciendo Y un desmadre ¿Qué? O sea Eras un desmadre Tal cual ¿Por qué? Por lo de tus exnovios ¿Y qué? Que no O sea No 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 Uy Eras un pastelito Yo sí Yo siempre he sido Un pastelito Delote dulce Nah Qué Pinche coqueto Era súper coqueto No Sí Sí Y de eso no se trata La pregunta Güey Pero bueno Esta la vas a borrar Espérame El asunto A lo que iba con todo esto Desde siempre He hablado Mucho con ella Diciendo que tengo Demasiada química Con ella Y ya cuando la vi En persona Dije Como el meme En el que te etiqueté Dicho ¿Cómo iba? Yo cuando te vi Por primera vez Y se está cayendo Me Pepe Me Pero no Esa es la siguiente Pregunta Es la de ¿Cuál fue la primera impresión Al verla? Ah puta madre Yo ya respondí La mía Entonces Bueno El asunto es que Yo ya sabía Que era En la indicada Desde antes Porque me gustaba mucho Teníamos muchas cosas En común Y cuando lo vi Mejor dicho Te vi en persona Ya Ahí fue como De que Es ella O sea Sabes Aquí voy a Poner Mis espermatozoides Y vamos a fabricar Un niño Vamos a Vamos a Vamos a Fabricar un ser humano Que valga la pena Cuidar ¿Sabes? ¿Un humanita De ¿Me cómo era? ¿De baja estatura? Una personita De baja estatura Una persona De baja estatura Y se va a llamar Taz Punk Se va a llamar ¿Cuál fue tu primera impresión De mi De mi De este papito? Pero en persona ¿No? Sí No También En virtual En virtual Para que sea De los cibernovios Ok ¿Ambos? Aunque nunca fuimos novios Cibernéticos ¿Sabes? Nunca Nunca estuvimos Juntos Cibernéticamente Ok Mi primera impresión Que eras Alguien muy Muy carismático Muy cagado Muy chistoso Por tu forma de hablar Y también alguien muy coqueto O sea Te gustaba Hablarle bonito A las mujeres No es cierto Cualquier mujer Cualquier mujer Que te hablara Es que yo soy el aventurero Que eras un coqueto Y muy chistoso Es que yo soy El aventurero El mundo me importa poco ¿Cómo conociste a mi familia? Aunque no No la he conocido No tengo la fortuna De conocerla O nada más Conocí a su mamá Pero Literal fue De 20 minutos De que nos acercó Un poquito al centro O no sé qué hizo Pero No he tenido No he podido platicar Con ellos Con mi hermana Un poquito ¿No? Sí No, ni ella Ni ella No he platicado con tu hermana Y con mi abuelita También Ah, bueno Sí, con su abuela ¿Quién dijo el primer Te amo? Yo ¿Por qué? Porque te decía Te amo un poquito ¿Por qué decías Te amo un poquito? Porque me gustabas Un chingo Y este Y no sé O sea, ya tenía mucho tiempo Conociéndote Y Tenías mucho cariño Ajá Te tenía mucho cariño Y te decía Te amo un poquito Pero Así te amo Te amo tal cual Fue como Tres, dos meses después ¿No? Pero Aún así te fuiste El que dijo Te amo en serio Yo no me acuerdo No, sí Tú no tienes La iniciativa Para hacer ese tipo De cosas Fui yo O sea, la huevo fui yo Porque no tengo La iniciativa No sé ¿Odias a alguno De mis exces? Tú nada más Respondes Y ya está Respondes sí o no No Ya ¿No? Ok, todo cool Todo nice Sí, todo nice O sea A veces Es que no es de que odies Sino que Como que No me gusta Que me comparen Con algunas De sus exes Porque es incómodo Y a veces Como que siento feo Pero Fuera de eso Pues siento que ellas No tienen la culpa Pero aún así No es que las odie tal cual Sino que me incomoda Hablar sobre ellas ¿Cómo nos hicimos novios? Pues Una vez Fui a tu casa O sea Literal Nos dejamos de ver ¿Fue una semana? No Fue casi un mes Porque yo me fui Para ir el primero Fui Yo me fui para ir el primero O el segundo Y regresé Como veinte días después Veinticinco días después Llegué Y fui nada más Dos días ¿No? Tres Bueno Fui tres días O sea Fui O sea Literal Mi plan era ir Nada más A pedirle que sea A mi novia Porque no quería Hacer eso en persona Entonces me subió Un camión Veinte horas No querías hacer eso Por internet Bueno Por eso te digo Quería hacerlo en persona No quería que fuera por internet Entonces me subió Un camión Veinte horas Llegué Dije Oye Quieres ser mi novia Comimos chido por allá Pasamos unos días Dos días más Y Me regresé Con novia Me regresé con novia Pero sin la novia ¿Sabes? Me regresé con novia Pero sin la novia Sí Taya zapato uso Creo que eres Veintisiete Bueno Te la voy a pasar Te la voy a pasar Porque Dependiendo de la marca Y dependiendo del tipo De zapato O sea ya no me voy a poner A analizar O sea ya sé Pero usualmente Soy siete y medio Ok Pero en algunos zapatos Soy siete Uy y yo ¿Qué talla soy? Cinco ¿Tienes pie tan mal? No Pienche pie Es bien rico Debo decir que es un pie Muy rico de chupar Chicos No Es uno de esos pies Que disfrutas chupar Así Patas De hecho Esta salsa De Little Caesar Se lo pongo encima Vámonos ¿Quién lleva Los pantalones En la relación? Depende Fíjate Si quieres hacer dramas Ella ¿Sabes? No vames Ahora si quieres Si quieres poner cosas serias Ya más importantes Yo Para cosas ya Especifica Como por ejemplo ¿Qué hacer? ¿A dónde Hacer? ¿A dónde vamos? ¿Qué se va a hacer? No es cierto No solamente sirvo para dramas Oye Me estás No estoy diciendo Que sirvas para dramas Solamente estoy diciendo Nada Que para eso Si tienes iniciativa No pero Una cosa es tener iniciativa Y otra cosa Estás Estás Emputada Porque en vez de responderte Por Facebook Te respondí por Whatsapp ¿Sabes? No es cierto Porque en vez de responderte Por Facebook Te respondí por Whatsapp Me dejaste en visto Por ambas plataformas ¡Tu culo! Apenas me mandaste Un mensaje Por Facebook Te respondí por Whatsapp Y estaba ocupado Y lo sabes Bueno Ahora si Ya respondiendo Esa pregunta En serio Tú eres el que tiene Las relaciones ¿Qué? ¿Tienes los pantalones De la relación? Cuando se trata De tomar decisiones Como ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a comprar comida? ¿Vamos a ver algo? No sé Algo que se tenga que hacer Ah y también Este Hablamos a tal hora Tal, tal, tal Como que Tú organizas las cosas Pero yo también Llevo los pantalones En la forma de que Como que quiero aclarar Alguna Alguna diferencia Alguna cosa Que se haya malinterpretado O Cuando te digo Vamos a Bañarnos Te tienes que bañar Porque a ti no te gusta bañarte Y yo te obligo O te digo Vamos a comer No hemos comido O te digo Limpia esto Y eso Y esto Y eso Y tú lo haces Ahí sí me haces caso Y yo te hago caso ¿Sí me entiendes? Sí Bueno Digamos que es algo Como que cada quien Tiene su rol Pero siento que tú Eres el que tiene más Los pantalones En la relación Yo cuando digo Que algo está mal Es porque está mal Y no se hace Y no se debe de hacer Pero no te lo digo así No Yo igual te digo Que has hecho las cosas mal No Y tú lo aceptas Yo impongo O sea Mi voz es imponente Cuando me molesta Bueno no me molesta Es no cuando me pongo serio Eso no tiene nada que ver No me importa Sabes que yo mando No chinga tu madre A ver ¿Qué hago que te caga? Que quisieras que dejara de hacer No responderte por Whatsapp Y responder Aparte Responderme de la misma manera En la que yo te respondo Así bien bonita Bien comunicativa Con ganas de platicar Yo sé que tú también eres así Pero a veces Como que se te va el pedo También Que te hablo Y a veces Estás distraído Que se te olvidan las cosas Y que andas Descalzo por toda la casa Y te acuestas Con las patas sucias No es cierto Eso no me gusta Claro que sí A veces que me acuesto Con las patas Pero siempre te digo Ponte chanclas Y no lo haces Ay es que yo soy uno Con la tierra y la naturaleza Y por eso no uso chanclas Y también Que dejes tu ropa tirada En el piso Vamos a responder Esta última a los dos Tú para mí Y yo para ti Y ahí lo vemos No Se paró mi cámara Oh no No Es que ya no tiene batería Voy a hacer mi audio nada más ¿Qué podrían hacer Durante horas Coger Oh yeah Yo creo que dormir Dormir Y jugar Y Ver alguna cosa Película O serie ¿No? Sí Ahora independientemente Yo creo que tú Pero esos juntos ¿No? Sí, 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 sí O sea Ya las poniste por los dos Esa porque yo igual Le iba a decir lo mismo Ok Pero individualmente Individualmente Tú Te la podrías pasar durmiendo Tal cual Así durmiendo Sí Y tú viendo mamadas Por Facebook No Pero No solamente eso Soy más que Soy más que A ver No terminé de responder O sea Viendo mamadas En Facebook Y aparte Checando Cosas por internet Así cosas nuevas De que Algo te interesa Y checas cosas Por Amazon Y Te pones a ver videos Aprender cosas Y cosas Y cosas Y cosas Así que Eso lo podrías hacer Durante horas Y también jugar Sí Y tú te lo harías ¿Qué? Y bueno chicos Lo voy a dejar acá Lo voy a dejar acá Porque pues mi cámara Ya se descarga No tiene sentido Que yo siga Y este ¿Qué te digo chaval? Muchas gracias Por Rechame tu atención Matarang De nada De nada compañero Fel se gustó el video chicos Yo soy El cuadrito De la derecha En estos momentos Y ella es Matarang Nos vemos chicos Bye bye